¡Hola! Estamos a un carnet Estamos a un carnet Mario Fue Mario Fue y Mario Dicker ¿Escuchas? Con lo que pagamos es... El baile del pico gringo De gasería Y ahora la pica es la pica ¡Es limpio! Con escenas la están haciendo con azúcar y limpio Encontramos uno de españoles y hace un matanza ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡Iscuchas! ¡Puedes! ¡Como, si! ¡L$%a de la here! L$%a de la hier! ¡Como, si! ¡Escuchas! T meistens un marido ¡Se acuerdan! ¡Escuchas!!! ¡Puedes!